Esperanza Todo terminó No sé por qué Tu fingido amor Le causó dolor Y a mi pobre corazón De nada vale La vida en que viví yo Si de mujeres Nunca se sabe Y la que es buena Lo parece algunas veces Y la que es mala No lo parece Ay que pena Me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Que penita que a mi me da Esperanza y villa por Dios Tan graciosa pero sin corazón Esperanza Esperanza Solo sabe bailar Cha 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 Esperanza Esperanza Solo sabe bailar Cha 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 Porque yo la vi Y me enamoré Y me ilusioné Y ahora todo Termino No sé por qué Tu fingido amor Le causó dolor Toda mi pobre corazón Toda mi pobre corazón De nada vale La vida en que viví yo Si de mujeres Nunca se sabe Y la que es buena Lo parece algunas veces Y la que es mala No lo parece Ay que pena Me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Que penita que a mi me da Esperanza y villa por Dios Tan graciosa pero sin corazón Esperanza Esperanza Solo sabe bailar Cha 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 Esperanza Esperanza Solo sabe bailar Cha 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 Esperanza 기다� organised Gracias.